¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer unas velas súper fáciles, es súper económico y que puedes jugar con un montón de diseños. Este tipo de velas incluso lo puedes utilizar como un centro de mesa en alguna fiesta, en alguna reunión que vayas a tener o puedes hacerlo para tu casa, una oficina, etc. Vas a necesitar un frasco de cristal o algún tazoncito, algún plato, lo que sea que tengas. Vamos a usar en este caso para la primera idea, yo voy a usar estas florecitas que acabo de cortar de mi jardín y les voy a agregar agua, voy a dejar un pequeño espacio en la parte de arriba y ahora voy a agregar lo siguiente que es el aceite. Este va a ser el combustible de nuestra vela. Puedes utilizar cualquier aceite de cocina. Vas a dejar alrededor de 1 o 2 centímetros de aceite. Para este paso te recomiendo que utilices acetato, pero si tú no tienes o no consigues acetato, puedes utilizar como yo alguna pasta de plástico reciclable. La idea es que sea un plástico que no sea muy grueso y que sea planito. A mi plástico le voy a hacer una cruz, le voy a cortar una cruz en la parte de en medio para poder poner el pavilo. El pavilo lo vamos a hacer de una manera súper fácil y solo necesitas una servilleta. La vas a enrollar, enrollar lo más delgadito posible y lo vas a introducir en el plástico. Nos va a quedar de esta manera. Este es como un flotador para nuestra vela. Vamos a ponerla y si te fijas va a quedar flotando. Una vez que el papel se impregne de aceite, podemos prenderlo. ¡Y listo! Ya tenemos nuestra vela. Esta vela puede quedar prendida durante muchísimo tiempo ya que su combustible es el aceite. Para esta segunda opción voy a poner arena y algunas conchas que tenía aquí en mi casa. Ahora voy a hacer los mismos pasos que ya hicimos en nuestra primer vela. Voy a poner agua. Ahora se ve turbia, pero una vez que toda la arena vaya hacia el fondo se va a ver muy bien. Ahora voy a poner el aceite. Recuerda que tenemos que tener por lo menos un centímetro de aceite. Volví a cortar otro pedacito de plástico y pues lo puse en mi vela. Es nuestro flotador para nuestra vela. Si te fijas el pavilo no rebasa el centímetro de aceite hacia abajo. Eso es lo importante, que no toque el agua, sino que simplemente toque el aceite. También puedes jugar con dos flotadores, por ejemplo. Yo a esta ya le saqué el que le habíamos puesto primero y ahora le voy a poner dos flotadores. ¡Y listo! Esta es nuestra segunda opción que también se ve súper padre. Y para nuestra tercera opción hice algo como súper sencillo que lo que quiero es que veas que se puede hacer con cualquier tipo de material. Entonces yo rebané un limón y le puse las rodajas. Me gusta mucho cómo se ve el color verde y bueno pues es algo que tenía en mi casa y que ya no iba a utilizar. Entonces puse el agua, los limones y volví a poner aceite. Vamos a volver a poner nuestro flotador con nuestro pavilo de servilleta. Y se ve súper padre también. Tú puedes hacerlo con los materiales que tengas en casa. Cualquier cosa de verdad que se va a ver muy padre y original. Cuéntame cuál de las tres velas fue la que más te gustó y con qué podrías hacer tú tus velas. Una cosa que seguramente tal vez te puedes estar preguntando es si la mechita la tienes que estar cambiando constantemente y no. Si quedó suficiente mechita para poder prenderla puedes seguir utilizando la misma. Espero que te haya gustado este video. Si tú vas a hacer alguna vela o si haces alguna vela por favor súbela a tus redes sociales y etiquétame para poder ver tus fotos. Y bueno pues nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.